ahi esta grabando bien ahora solo tenes que aprenar un poquito y la prendiste ahora esta bien pero ya la prendiste que pasa? vamos 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 hay que poner la manito hay que poner la manito? hay la manito y pasar por donde querés el solcito, me lo perdí me parece ya ves muy bien donde? en donde fuimos el otro día mal hay que ver si llegamos guarda que el árbol esta pinchudo uff no vemos un choto del sol encima y puede ser uff mal ahí el pasaje de los pibes perdón todo mal loco hay cámara y toni y bueno lo que hacen a las 7 de la tarde con lo peor con lo peor con mi tabaco eh me lo habré olvidado me lo habré olvidado me lo habré olvidado me lo habré olvidado con el cabrón y la bici del abuelo del nono capo el nono después la monta y camionera queda muy poco con el frenito hidráulico la ruedita china que nos vendió Pablito y esta la de siempre la del toni la borda con el falcon de hierro y ahora que tiene la rueda centrada pintadita de negro esta linda esta esta renovada con asiento nuevo todo y la fixi con el asiento que esta dando ya lo ultimo que puede dar todo torcido es un tabaco muy suave no? rodita de Pablito rodita cara de MercadoLibre cual es mejor? la dejo a tu criterio y ahora por ahora esa una nos la conto y ahora la de atrás viene bien y la de adelante también viene bien así que por ahora no dejala ahi que esta todo bien pero bueno la revio y la bici y la pido y el manurio de ah es verdad esta el manurio de Lolue que bueno en el dia de la fecha no esta pobre Lolue bro un pentagrama la proxima la que va eh un pentagrama un pentagrama medio complicado y dificil pero bueno en serio le dices ella esos son los de los caballos